Roto, adrenalina al máximo, emoción interna Intégrate al equipo RetoAventura, aporta lo mejor de ti y transforma la sociedad donde vive Es momento de formar parte del equipo RetoAventura Ven a descubrir nuevas actividades a través de pruebas extremas en... ¡Escoge México! Solo aquellos que tengan la habilidad suficiente y la inteligencia para vencerse a sí mismos Podrán superar las pruebas Esto es... ¡Escoge México!